Con este calor, arreglé el coche, pinté las ventanas y bañé a canito. Ya no tardan los invitados a comer. Descubra la frescura de Cés y vuelva a la vida. Con Cés, con Cés, con Cés. Los jabones dejan capas, Cés no. Aún enjuagando la capa sigue ahí, en cambio Cés limpio. Cés se vuelve a la vida, porque si limpia, si limpia y refresca. La frescura de Cés, lo vuelve a la vida. ¿Y ahora qué no se siente mi chef? Fresco como una lechuga, vuelva a la vida, descubra Cés.